Así como se rechazó lo presentado por la derecha respecto de las tres causales, acogió esta materia y obviamente lo que nos interesa es saber cuál va a ser la reacción final. Si es que se va a ampliar la objeción de conciencia al ámbito institucional, que es lo que buscaba de alguna forma u otra los requirientes, o si va a hacerlo de otra manera. Entonces hay que esperar cuál va a ser el detalle que entrega el Tribunal Constitucional para ver cuáles son los pasos a seguir por parte del Ejecutivo. Yo espero que esto no implique un impacto sobre el proyecto que ya en lo medular está aprobado y esperamos entonces prontamente que pueda ser promulgado como ley. Hay que realizar algunas inversiones respecto de sobre todo la segunda causal que están completamente convenidas con el gobierno a propósito de la presentación que se hiciera en el debate durante estos dos años y medio. Yo creo que efectivamente la red pública asistencial está en plena condición de poder acceder a la entrega de este tipo de prestaciones. Y obviamente también la red privada que no tenga una gran cantidad de objetores de conciencia o que no impida el acceso a esta hora es lo fundamental. Y lo que yo espero es que el Tribunal Constitucional no afecte el acceso obviamente a las mujeres que requieran este tipo de prestaciones con un fallo que pudiera ser complejo desde esa perspectiva.